Estamos viendo que los medios tradicionales, inclusive todos están también en las redes, tienen sus portales y con una innovación que quisiera hoy su opinión sobre esto, los periódicos de papel, los periódicos impresos, también tienen ahora video de las noticias más importantes tanto del ámbito nacional como internacional. Eso no es el periodismo digital. Claro, es parte, porque justamente para todos los teóricos estamos en esa etapa, en la era del video, porque es mucho más fácil para un usuario de internet ver un video que leer una noticia, porque por algo simple, ustedes tienen ejerciendo el periodismo mucho más tiempo que lo que yo tengo de vida, son dos veteranos del periodismo, ¿saben? Pero tú has rendido mucho en lo que tú tienes de vida. He rendido un poco. Ella tiene maestría en comunicación corporativa y además de presidenta es una especialista en comunicación digital y en parte docencia en APEC, en la universidad. Pasé por OIM y soy directora de la Escuela de Comunicación Social de la UAPA, que es la única universidad del país que imparte la carrera periodística. Y tú has dado clase también en Creo en la Madre Maestra, ¿no? No, allá no, porque ya las 24 horas del día no me dan para más, porque además de todo eso... No, pero no dite antes, clase. Porque, no, además de todo eso yo tengo un trabajo. Además de todo lo que yo... O sea, eso no es trabajo eso. Es difícil vivir, ¿no? Esa es mi vocación. O sea, dar clase es mi vocación. ¿Y cuál es el trabajo entonces? Yo puse mi consultora de comunicación y ahí ofrezco servicios. Tiene una oficina de consultoría. Sí, o sea, ofrezco mi servicio de asesoría y eso y tengo algunos clientes. Y además de consultor en tu casa, ¿tiene hijo y eso? Tengo un hijo de 9 años. Y tiene que atender al marido también. No tengo marido, pero sí un hijo. Pero un hijo sí. Eso es ya otro trabajo. Sí, claro que sí. Pero volviendo al periodismo. Cristal, hemos visto un auge extraordinario de... Bueno, le llaman periódicos digitales, aunque con las características propias. Pero te voy a decir algo, Adalberto. También tenemos ese debate, y ese es un debate al que yo quisiera que ustedes también participaran. ¿Qué es? Un periódico digital. Eso no está claro. ¿Por qué no está claro? Porque si tú me preguntas si... Es que el periodismo no está claro ya. No, pero fíjate qué pasa. Debemos clarificarlo, porque es lo que estamos utilizando. Más del 90% de la población tiene acceso a un celular inteligente. Y está demostrado que todo el que tiene acceso a un celular inteligente consume información a través de ese celular, gracias, a través de ese celular inteligente. Sí, correcto. Entonces, el contenido que yo le voy a ofrecer como medio de comunicación debe ser un contenido acorde con esa necesidad informativa y ese derecho a la información que tiene el ciudadano y la ciudadana. Entonces, ¿a dónde voy con que no está claro qué es un periódico digital? Tú ves un ejemplar del periódico Hoy, que es del Grupo Corripio, y tú sabes que es un periódico. Tú ves un ejemplar de la revista En Sociedad, que es del Grupo Corripio, y tú sabes que es una revista por sus características físicas y por el estilo de redacción que tiene cada uno de esos contenidos. ¿Qué sucede? Y discúlpame en el caso del periodismo digital. ¿Qué es un periódico digital? Tenemos un periódico nativo digital como acento, del amigo de todos, de Fausto. Es un periódico digital porque... Premio de la Fundación Corripio, periodismo ayer, proclamado antiel, Fausto. Sí, sí. Entonces, tenemos ese periódico. ¿Cómo identificamos que es un periódico digital? Bueno, porque tiene un contenido que está redactado bajo la técnica de redacción periodística y al mismo tiempo tiene una plataforma para visualizar ese contenido. Pero vamos un poco más lejos. Cuando yo pongo todo el contenido de Fausto en un blog, ¿sigue siendo un periódico digital o lo que lo hace un periódico digital es la plataforma donde se presenta? Entonces, eso no está claro. Sí, pero yo lo entiendo perfectamente y tienes toda la razón. Lo que observo es algo que decía David Randall, que es un periodista inglés, un profesor inglés, muy conocido también en el mundo hispano porque su libro ha sido traducido al español. Él señala que el periodismo, el concepto de periodismo cambió radicalmente. Totalmente. Y mi amigo José Carlos dice que no existe. El periodista era aquel que se especializaba en recoger, procesar y divulgar información. Claro. Pero hoy es periodista un relacionador público. Se cree periodista. No, no, se le llama periodista, dice el colega. Sí, sí, sí. Claro. Ha surgido una denominación del denominado comunicador. Sí. Una gente que puede poner un programa de radio, de televisión, de cualquier lugar, siendo ingeniero, médico. Pero te voy a decir algo. El problema no es de esa gente que ocupa el puesto de periodista sin ir a la universidad. El problema es de nuestro Colegio Dominicano de Periodistas que nunca ha llegado al Senado o al Congreso para incluir las dos cámaras. Pero el colegio está integrado hoy en día principalmente por relacionadores públicos. Claro, pero te voy a explicar cuál es el primer problema que tenemos. Solamente hay que ir y leer la ley 1091. ¿Qué dice esa ley? Que cualquiera es periodista. Y si cualquiera es periodista, ¿por qué tengo yo que estudiar esa carrera? Entonces, por ahí partimos. Ah, pero ya yo veo que Juan Bolívar le persuadó a usted mucho. No, 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 no. Usted está con los viejos de antes. Lo que pasa es que tengo la misma interrogante. Los soñadores, los bienvenidos a la ley de Vega, los Juan Bolívar. No, no es soñador. ¿Qué pasa? Yo pasé cinco años en una universidad para ser periodista. No, yo fui a la universidad y yo no puedo ser periodista igual que el que nunca fue a la universidad porque yo no puedo ir a una sala de cirugía a operar una gente porque yo no estudié medicina. Entonces, hasta que nosotros mismos no respetemos nuestra carrera y lo que nosotros estamos haciendo o ejerciendo como oficio, ¿quién la va a respetar? Bueno, la verdad es que a uno le da mucho gusto ir a Cristal. Hubiéramos querido tenerla de abogada nosotros en los años 80 y 90. Dios mío, no me quitan ese lío. Domingo Bautista, lo que me dice, tú me recuerdas a ese espósito. No, no, no. El espósito, Margarita Cordero. Mucha gente, cuando dábamos esa batalla por el reconocimiento de la profesión, se impuso el criterio de que la libertad era absoluta, la misma que acaba de aducir el tribunal constitucional para anular los límites hasta las vallas, porque hasta eso lo eliminaron. Porque la libertad es absoluta, mentira. Porque en la radio y en la televisión es que menos absoluta es la libertad de información. La libertad de expresión es para todos. Para todos. Porque yo puedo ir a un lugar y ver un accidente y quizás ponerle una curita al que está ahí, pero eso no me hace médico. Claro. Yo puedo darle los primeros auxilios, pero no me hace médico. Y hoy para ser educador hay que, le exigen también ser graduado universitario y hasta le exigen especialidades. Hoy a los maestros. Para ser maestra universitaria, yo tuve que hacer una carrera de cinco años, una maestría, una especialidad e irme a Infotep de ocho de la mañana a cinco de la tarde por tres meses para ser facilitadora de la formación profesional. Y entonces tú oías a algunos directores y dueños de medios decir que no, que en el caso de la libertad de información es la libertad de expresión que no admite ninguna regulación. Entonces yo le decía, o sea que yo voy mañana para su canal de televisión y usted me tiene que abrir el micrófono para que yo ejerza mi libertad de expresión. No me puede decir que no. Ah, pues sí hay límite. ¿Y por qué usted tiene? Porque usted puede decirme que no, porque el Estado le dio a usted la asignación que a mí no me da. Por lo tanto, no es verdad que haya ninguna libertad absoluta. Pero eso fue lo que se impuso. Y la ley 191 fue la degeneración de la ley original para complacer a los empresarios. ¿Y tenemos cuánto? Eso fue lo que se hizo. Más de 20 años con la misma ley, con un colegio de periodistas dirigido por la misma gente, todos mis amigos. Y no ha funcionado. Pero respondiendo a las necesidades básicas que tiene el periodista, que es el mismo problema del periodismo digital, de que es un periódico digital, entonces que es ser periodista. Y ahí voy un poco más lejos. ¿Qué ha traído el auge de las redes sociales? Ah, que ahora existe un periodismo ciudadano. Yo recuerdo que en el pensum de una universidad donde trabajé en la confección de ese pensum, el decano había puesto periodismo ciudadano y yo hice que lo borrara. Yo dije que eso no existe. Existe el periodismo participativo, donde el ciudadano es fuente de información para el periodista. Pero la diferencia fundamental hoy, con eso que tú sueñas y lo que hubo en algún momento, la diferencia fundamental es que hoy día una alta proporción de los periodistas están pagados por el Estado. Están en las nóminas públicas. Y eso, y otros son relacionistas públicos. Ese es un tema cuestionable, dependiendo el nivel y el grado de complejidad que le veamos. ¿Por qué? Porque así como yo tengo derecho a recibir publicidad de un banco que es privado, tengo derecho a recibir publicidad de un banco que es estatal. Ahora, lo que determina si hay corrupción en esa transacción monetaria, que es publicidad y no periodismo, es cuál es el nivel de compromiso que yo tengo con esa institución a partir de mi ejercicio. Esos son los que reciben la publicidad del Estado, pero yo me refiero a los que están en las nóminas de los, como empleados. Que a una alta proporción están en las nóminas de los periodistas activos. No, ya eso es un problema grave. Es el más grave problema que tiene. Me sumo a la observación que hace Juan Bolivia, a reconocimiento, a su talento, porque nosotros hemos pasado gran parte de la vida profesional defendiendo los principios éticos y la responsabilidad social del periodismo. Lo sé, y en mi casa nos levantábamos con este programa todos los días. Gracias. Hay un tema en cuanto a responsabilidad social en función del periodismo que es clave. Para poder ejercer un periodismo independiente hay que estar alejado de los poderes públicos. Y aquí en la República Dominicana, lamentablemente, estar alejado de los poderes públicos, porque ¿cómo yo puedo evaluar el Congreso Nacional si yo cobro en el Congreso Nacional? No, porque ahí tú no estás alejado, tú estás involucrado en el final. Pero eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Ni siquiera evaluar, ¿cómo puede informar sobre el Congreso? No, pero no es solo eso, es que tú como periodistas y como ser humano tienes que tener dos dedos de frente para saber lo que te toca. Yo recuerdo que cuando salí del periódico hoy me fui a una institución pública como relacionista público y en un periódico me pidieron escribir unos reportajes semanales. Yo le dije, yo lo hago porque yo soy periodista, pero no puedo escribir de X institución ni de X institución. Porque estoy vinculada a ella. Porque tú conoces, digo, no, al contrario, yo no puedo escribir sobre esa institución porque yo trabajo en esa institución. Ahí se puede prender en fuego ese edificio, yo no te puedo decir nada. Y ese siempre fue el acuerdo. Y cuando he trabajado en otros lugares también. ¿Y cuál es la perspectiva del periodismo de calidad? Lo llaman el uno, el periodismo social en la República Dominicana. Mira, el periodismo aquí tiene grandes debilidades que me imagino que todos los años de ejercicio que ustedes tienen también lo han notado y es la investigación. O sea, aquí lamentablemente tú exprimes los ocho periódicos impresos que hay en República Dominicana y te puedo asegurar que el más del 70% del contenido son notas de prensa enviadas desde una oficina pública. Incluso de instituciones de cualquier naturaleza, la mandan y lo que le ponen. Sí, 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 el nombre del periodista. Entonces, eso es cuestionable. ¿Por qué? Porque al final, al final, yo he trabajado mucho el tema del combate a las noticias falsas. Y cuando alguien me dice no, porque si dicen, Juan Bolívar, que en algún momento subieron otra vez la noticia del accidente lamentable que usted tuvo en alguna ocasión. Es solo una noticia falsa porque ya no ocurrió en ese momento, pero yo voy a un poquito más profundo. ¿Qué es una noticia falsa? Porque el problema mío es que lo cuestiono todo. No es solo que ahora mismo yo diga que Adalberto está en Jimaní y está en el programa. Es que es una noticia falsa también cuando un funcionario me dice a mí que invirtió 100 millones de pesos en una escuela y yo como periodista no busqué los documentos para verificar si fueron 100 millones y fueron 50. O fueron 150 y entonces están ocultando que se le pasaron el presupuesto. Claro, entonces como periodista yo no puedo quedarme con lo que me dice Adalberto del CDP. Yo tengo que ir al CDP y buscar la información porque Adalberto me va a decir lo que quiera. ¿Cuántos periódicos digitales? ¿Cómo que clasificarían o calificarían como periódicos digitales? No hay muchos. Periódicos digitales hay muchos, por lo que le explicaba. ¿Cuál es la plataforma ideal? No de lo que calificarían en tu cría. Hay más de 600. En el observatorio de medios, bueno, en el excelente estudio que hizo Adalberto en algún momento, que creo que fue el primero del país, muy completo, habían 545 en ese momento. Pero en el observatorio, muchísimo, en el observatorio de medios digitales por lo menos yo tengo inscritos 655 periódicos digitales de todo el país, porque ya he ido a 23 provincias del país impartiendo capacitaciones gratis y aprovecho. ¿Y si ese ego es, según tu criterio de lo que es un periódico digital, cuántos serían un periódico digital de verdad? Lo que pasa es que ni siquiera yo tengo claro que es un periódico digital. Ah, tampoco. No, es que yo no puedo determinar una realidad social yo sola. Es que tú no sabes cuál es. Es que para eso hay que generar un debate con gente como ustedes y con otras personas que podamos llegar a una conclusión final. Bueno, pues vamos a hacer ese debate. ¿Por qué? Porque yo no puedo beneficiar una realidad simplemente por utilizar una plataforma de pago o una plataforma gratuita. Es el contenido lo que determina si es realmente un periódico digital. Ahora mismo usted pone un blog y sube toda la noticia del mundo, copia toda la del hoy y la pone. Y no dicen que es un periódico, dicen que eso es un blog. ¿Y cuáles son los retos del periodismo de cara a la realidad que estamos viviendo en la República Dominicana? Bueno, si hablamos del periodismo tradicional, tiene que volcarse a la investigación, pero totalmente. ¿Y el digital? Porque ya no puede competir con las noticias. Porque ya no puede competir con la inmediatez del digital. Y en el digital, igual, debemos llegar a un punto donde yo pueda entrar a un digital sin la necesidad de entrar a ver uno más uno para confirmar si lo que yo leí en el digital es cierto. Cuando eso ocurra, y es muy difícil que ocurra por ahora, entonces podríamos decir que tenemos medios digitales... Pero hay que hacer las excepciones, porque muchos de los temas que se ponen en la agenda son los resultados de las investigaciones independientes que han hecho muchos periodistas. Claro, claro que sí. Lo están haciendo. Pero no es lo que consume la gran mayoría. Por ejemplo, por ejemplo, el caso de Altagracio Ortiz, que trata el tema de la salud. Excelente. Oye, ¿qué esfuerzo hace esa mujer? Pero que es una investigadora. Una investigadora. Incluso publicó un libro con una copiación de todas. O el caso de los programas de investigación. O de Minerva Issa. O de Minerva Issa. Doña Minerva, claro. En el diario Libra hay varios jóvenes periodistas. No, y hay muchas jóvenes. Jóvenes periodistas. Y 15 días, Mariela Mejía, Sandra Guzmán. Hay mucha gente que aporta. Entonces hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo. Y hay que reconocer el esfuerzo suyo, además. No, el mío, el más. Oír voces jóvenes como usted, a nosotros los más viejitos, nos da esperanza de que todavía... Bueno. Que no todo está perdido. Hay que... Debemos seguir trabajando para tener un mejor periodismo. Eso es como una conclusión final porque el ciudadano merece informarse. Pero informarse... Y tiene derecho. A partir de un contenido de calidad. Y tiene derecho. Es un derecho constitucional. Incluso constitucional, exactamente. Bueno, hay que agradecerle mucho a Cristal Acevedo. A ustedes. Cristalina esa muchacha que ha venido a conversar esta mañana con nosotros. Y cambiando un poco de tema. Este viernes cayendo ya la semana. Esta es la segunda semana del mes de septiembre. Muchas gracias. A ustedes. Tanto en la academia como en la presidencia del observatorio de los periódicos digitales. Y también en tu consultoría. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Cristal. A ustedes.